El Nevitón Claro Ozuna Llega a la conclusión que no tiene defecto No sé si tú lo ensayas, pero estas tus gritos son perfectos 24-7, química, siempre vamos directo A mí en tu cuerpo es suite un proyecto Y yo soy el arquitecto En verdad tú necesitas verte loco Y tu locura de cómo te pones cuando yo te toco Tú necesitas verte loco Yo sé que tú eres mía nomás Yo no estoy tan loco Me comparan, dicen que estoy loco Dicen que te suceso, que lo malo te moco Pero cuando te cuelga un perfume dulce coco Yo no he salido, nunca me pides poco a poco Uh, ay, pida misela Terminame primero y rápido pa' la escuela Tiene su pellejo, viene de la favela En posiciones dándole, tiene su escuela Le gusta darle hasta el piso, nota pa' novela No quiere eso de flores, quiere que le den candela Y pa' la disco le herramienta me la cola Pa' pa' Duboy en privado de tu abuela En verdad tú necesitas verte loco Y tu locura de cómo te pones cuando yo te toco Tú necesitas verte loco Yo sé que tú eres mía nomás Yo no estoy tan loco Y todo el mundo piensa que estoy loco, que estoy enfermo Pero es que me hace falta que yo me comernos Esta soledad, estoy más que ya ni duermo Estoy contigo y es un bella que va eterno Perreando, dame un choque Y ya porque sabe lo que da, eh Ya no hablo mucho, la cama tiene habilidad Con la música del negro contagia Su panquisa en Valencia A ver la de mí porque van detrás, no te aloques Porque ella es mía nomás y yo en toque Sé que esto es lo que está, no te foques Las cuentas siempre llambian el bloque De verdad tú necesitas verte loco Y tu locura ve cómo te pones cuando yo te toco Tú necesitas verte loco Yo sé que tú eres mía nomás Yo no estoy tan loco Oh, 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 oh Acemplarán, baby